Música Buenos días amigos, un día más con ustedes. Hoy vamos a hablar de las migrañas y los dolores de cabeza. La migraña es una enfermedad que afecta a un gran porcentaje de la población, que afecta sobre todo a mujeres más que a hombres. Que cursa con dolores de cabeza en uno de los lados de la cabeza. Las causas posibles que se barajan como origen de esta enfermedad son, sobre todo, genéticas. No se sabe muy bien por qué se produce esta enfermedad, pero se conocen sobre todo los síntomas, que son dolores de cabeza muy intensos en uno de los laterales, ya sea a la derecha o a la izquierda. Puede cursar también con dolores en el ojo, con molestias y dificultad para aguantar la luz, tanto la luz del día como la luz artificial. Hay veces que incluso hay un poco de pérdida de campo de visión. Hormigueos, a veces se acompaña de un aura, que es una especie de sensación que se produce en las horas precedentes a la crisis de migraña. Para hablar un poquito del mecanismo de la migraña, vamos a explicar que el mecanismo de la migraña tiene un doble papel. Por un lado, hay un mecanismo vascular en el que las arterias y las venas cerebrales van a sufrir primero una constricción, es decir, se van a cerrar y como efecto rebote después van a dilatarse, se van a abrir mucho, lo que va a provocar una congestión de líquido sanguíneo en el cerebro, lo que va a provocar este tipo de dolores pulsátiles que son muy intensos. Esta es una primera teoría. La segunda teoría es neurológica. Se supone que hay ciertas personas que tienen mucha capacidad de excitación en la corteza cerebral. Esto va a provocar también una excitación del trigémino. El trigémino es el nervio que se va a encargar de inervar toda la bóveda craneal, prácticamente el 90% del cráneo. Entonces, cuando el nervio trigémino esté excitado, va a provocar también muchísimos dolores de cabeza, va a provocar también migrañas. Otros tipos de dolores de cabeza que no son migrañas son lo que llamamos las cefaleas. Las cefaleas se diferencian de las migrañas en que afectan tanto al hombre como a la mujer casi más al hombre, mientras que las migrañas afectan más a la mujer. Y las causas son muy diversas. Las causas de las cefaleas pueden ser desde bloqueos cervicales, bloqueos verticales, pueden ser tensiones en los músculos del cráneo, pueden ser tensiones en la sutura, en las articulaciones que se forman entre los distintos huesos craneales, puede ser por problemas en la articulación temporomandibular, en la articulación de la mandíbula, problemas oculares, problemas nasales, en fin, una variedad enorme de patologías que podemos tratar con osteopatía, tanto la migraña como la cefalea. El tratamiento osteopático de las cefaleas y de las migrañas va a consistir en regular, en equilibrar, por un lado, el flujo sanguíneo, es decir, equilibrar arterias y venas para que el flujo sanguíneo sea el correcto, para evitar vasoconstricción o vasodilatación. Y por otro lado va a ser equilibrar el eje vertebral, cervical, para eliminar los posibles bloqueos que estén irritando las raíces nerviosas que inervan el cráneo. Una vez determinado el tipo de patología que afecta a la paciente, de donde viene su dolor de cabeza, una vez que hemos determinado si es de origen vascular, si es de origen neurológico, si es un bloqueo, vamos a pasar al tratamiento. Entonces, para los distintos bloqueos cervicales, ya hemos visto en anteriores sesiones, que podemos desbloquear las cervicales para dar libertad de movimiento a las raíces nerviosas, para aliviar los dolores de cabeza. Vale, aquí tenemos un buen bloqueo en las primeras cervicales que vamos a desbloquear. Vale, muy bien. Vamos a comprobar, vamos a corroborar el estado de las distintas suturas craneales. Vamos a tratar aquellas que estén cerradas. Y el objetivo es el mismo, dar libertad de movimiento a los diferentes huesos del cráneo para que la esfera vascular mejore también. Entonces, una vez localizada la sutura que está cerrada, vamos a abrir con manipulaciones. Vamos a pasar a tratar un poquito también la esfera muscular, porque muchas veces son las tensiones musculares las que van a atrapar nervios y provocar este tipo de dolores. Entonces, hay un tipo de cefalea muy común, es la cefalea provocada por la neuralgia de Arnold, que se llama, es un nervio que sale entre diferentes músculos occipitales, es un dolor de cabeza muy típico, comienza en la base del occipital y se desplaza hacia adelante en forma de casco. Es continuo, es un dolor continuo y está provocado por tensión muscular. Este tipo de cefaleas podemos mejorarlas un montón, inhibiendo los músculos que la provocan, los músculos que están tensos. Una serie de manipulaciones muy localizadas, que en un principio durante la sesión pueden incluso provocar más dolor o incluso despertar una migraña, si el paciente no la trae, pero es un pequeño inconveniente, pero es una ventaja porque luego mejora un montón este tipo de patologías. Bueno, y para terminar, algunos consejos para evitar crisis de migraña. Sobre todo, para evitar crisis de migraña, en principio hay que evitar todas las situaciones estresantes, todo lo que provoque tensión en el organismo, porque esta tensión va a ocasionar contrasturas en las distintas musculaturas del cráneo y, por lo tanto, puede desencadenar una serie de migrañas y de cefaleas. Otro factor a tener en cuenta es la alimentación también. Hay que evitar excitantes como, por ejemplo, el chocolate, el café y otros alimentos como el queso, por ejemplo. También hay que evitarlo porque pueden desencadenar dolores de cabeza. Y, aparte de esto, pues hacer un poquito de deporte de vez en cuando, evitar el tabaco. Y, bueno, lleva una vida sana y saludable. No sufras más dolores. La osteopatía puede tratar tu lesión, lesiones muscoesqueléticas, dolores cervicales, lumbares, dorsales, hernias discales, problemas articulares, artrosis, fibromialgia, problemas gastrointestinales, ginecológicos, problemas mandibulares. En la consulta del osteópata y fisioterapeuta José Miguel Gil Burdallo encontrarás la solución definitiva. Calle Antonio Reyes Huertas 17, segundo A, Cáceres.